No me lo esperaba, eso nos decía hace unos días José Luis Nieto, extraordinario pianista internacional y músico total, nacido en un coqueto pueblo de la Sierra de Cádiz, en El Gastor. No esperaba la distinción de la medalla de la provincia de Cádiz, sin embargo, le sobran méritos, motivos. Tiene a sus espaldas una sólida formación, labrada fundamentalmente en Moscú y concretamente en el Conservatorio Tchaikovsky. En ese centro concretamente también se graduó. Estudios que luego perfeccionó junto a Víctor Mersanov, en suma permaneció durante más de una década en la capital rusa. Años no exentos de complejidades en los que pudo asimilar una tradición pianística de siglos. Ha pasado el tiempo y a pesar de ser una referencia en el mundo de la interpretación, aunque afronta una gira plagada de recitales y con auditorios llenos, él se continúa definiendo como un estudiante de piano. Vive y siente, en definitiva, un aprendizaje continuo. No pierde su vinculación con El Gastor y con nuestra provincia de Cádiz. Este año tiene programadas actuaciones recitales en Suiza, en Marruecos, en Estados Unidos y en más de 30 salas y teatros en nuestro país. La música es su pasión y con pasión la interpreta con excepcional virtuosismo. Comparte y vive la música con el asombro de quien encuentra siempre novedades expresivas en unas partituras que invitan a ser exploradas. Con esa actitud de José Luis Nieto, un virtuoso músico gaditano que hoy recibe la medalla de nuestra provincia de Cádiz. Recoge la distinción don José Luis Nieto Salas. Entrega la distinción el presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Boix, y la diputada provincial, doña Ana Belén Carrera Armaria. Gracias. 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 gracias a todos por su asistencia y por su colaboración. ¡Feliz Día de la provincia! Gracias. Gracias.